¡Más alegría! ¡Más alegría! ¡Más alegría! Yo cari, si tu vida, huerme hoy, hoy tengo chupidad. Atoma, yo huerme, si tu vida, huerme hoy, a ti. Bonito, bailando, ya sabe. Muy hecho, rispa. Hola, di tu maver. Bailando siempre, bailando siempre. A ver, alegres, quiero ver más alegría. Muy hecho, rispa. Por eso llegó el carnaval, para alegrarse. A ver, chanquís. Iguale, iguale, ahí. Chastupi. ¡Fuerza! ¡Muñebre en espa! ¡Al otro ladito, a ver! Bueno, chanquís, no veo chanquís. El dos, el dos, el dos. Vamos, con el dos. El dos, bien bonito. El dos. Iguale. El dos. ¡Muñebre en espa! ¡A el otro ladito! Es la pandilla de los alegros de Jatumayo, el orgullo. ¡A el otro ladito! Ya saben, puestos, cuando lleguen ya.